Tu me dices de adiós Llegaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Y hoy olvidé lo que pasó Sabes que soy yo enamorado Y solo pienso en nuestro amor Love me eres asia atrás Y sé que por verás Amí Ya sé, ya sé Verá no importa, te perdono Y hoy olvidé lo que pasó Sabes que sí lo he enamorado Y solo pienso en nuestro amor Y aún mires hacia atrás Ya sé que volverás A mí Ya sé Ya sé Ya sé A mí Ya sé 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 Ya sé